Hoy recordamos la carrera de Daniela Mercury de Almeida. La artista nació en el año 1965 en Salvador de Bahía, Brasil. Es la más famosa de la música ayer y es conocida como la reina de este género musical. Cuando tenía ocho años, empezó a bailar junto a su tía Ángela en una academia y allí dio sus primeros pasos en la danza. Aprendió el baile clásico, el jazz y el afro. Y a los 16 años ya estaba en condiciones de ser toda una profesora de baile, ya que siempre se había destacado del resto. Finalmente, terminó sus estudios en la Facultad de la Danza de la Universidad Federal de Bahía. Durante su adolescencia, Daniela vivió el periodo más rico de la música brasileña. A los 19 años, Daniela se casó con el ingeniero electrónico Salter Portela y unos meses después quedó embarazada. Debido a la mala situación económica en que se encontraban, una de sus hermanas le ofreció a Daniela comenzar a cantar en un bar, impulsando así su revelación como estrella musical. Inició cantando de corista en algunas bandas hasta que se animó a ser solista en 1991 y lanzó su álbum llamado Daniela Mercury. Con este, logró vender 300.000 copias. Al año siguiente, lanzó otro álbum con el nombre O Canto da Cidade. El cual fue un verdadero éxito y vendió millones de ejemplares. Siendo ya una artista reconocida, Daniela comenzó a dar conciertos regulares en Brasil e increíblemente, poco tiempo después, llegó hasta el Ritz de New York. Con su disco Música de Rúa alcanzó un gran éxito en Japón. Música de Rúa permanece siendo hasta el día de hoy el álbum más autoral de su carrera, ya que seis de las doce canciones del álbum son de su propia autoría. Daniela recibió el premio a la mejor artista del año y durante el verano del Mundial de Fútbol del 98, Daniela inauguró el Difféjli en Francia con la canción Rapunzel. Ya en el 2000, y con una consagrada carrera, llegó su sexto disco titulado Sol de Libertad. En tan solo cinco días, este vendió más de 500 mil ejemplares. Gracias a su éxito que comenzó en la década de 90, Daniela se convirtió en una de las cantantes brasileñas más populares de todos los tiempos, vendiendo 20 millones de álbumes en todo el mundo. Fue invitada a participar en el DVD de Alejandro Sanz. ¡Qué curioso es el silencio! Y a cantar con Paul McCartney en Oslo, Noruega, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz. Mercury es ganadora de un Grammy Latino, seis premios Team Music, un premio APCA, tres premios Multishow y dos premios BMW al Mejor Video Musical y Fotografía. ¡Suscríbete al canal!